Atravesando por una severa crisis de gobernabilidad y menospreciando la irritación social que ha generado en tan solo tres meses de administración por sus constantes desaciertos, este viernes Jorge Sermín Infante presentó su registro para regirse por tres años más como alcalde de Torreón. Acompañado de su familia y de colaboradores, el aspirante entregó su documentación que será validada en un plazo de tres días por la autoridad electoral. Yo espero un proceso muy participativo y que el ciudadano analice las distintas opciones, tanto a presidentes de la República, senadores, diputados y alcaldes. Por primera vez vamos a vivir este proceso en donde en el caso de Torreón y de muchos municipios de Coahuila, pues habrá la posibilidad de que quienes estamos gobernando participemos en la boleta. Lo que he dicho siempre es que cuando existe la posibilidad de la reelección, pues el ciudadano tiene mayores elementos para analizar qué es lo que quieren los candidatos. Si estás gobernando bien y si tienes la confianza ciudadana, pues seguramente la tendrás el día de la elección y si no, pues a tu casa. ¿Lo más arropado se siente por el panismo? Muy arropado, pero por los torrenenses. ¿Se destaca la ausencia de Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar? ¿No los invitó a su registro? Sí, a lo mejor ahorita llegan, sí están invitados. Los grandes ausentes fueron Guillermo Anaya Llamas y Luis Fernando Salazar Fernández, quienes a decir de Jorge Cermeño, fueron invitados, pero no llegaron. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.